Welcome to the jungle, welcome to the Ad By Daylight Estamos aquí, en el alojamiento sangriento En el desguace Autohaven Con Jay Park Vamos a ver Cómo se nos da la partida Y contra qué asesinos vamos, gente ¿Ya viene por ahí? Si no me ha visto ¡Oh, madre mía! ¡Es el doctor, gente! ¡El doctor! Como podéis ver, el tío es muy agradable Y pega unos rampazos que te cagas ¡Madre mía, gente! ¡Uf! ¡Le da quinazo, le da quinazo! ¡Qué susto me ha pegado el tío, macho! Casi me voy a matar, ¿qué? Este, este, este asesino también es muy bueno en el canal, ¿vale? Para los que nunca lo han visto, este asesino lo que hace es que tiene una habilidad que te electrocuta, ¿vale? Y te hace ver como espejismos suyos Nada, vamos allá, vamos a ver si podemos escapar de él Vamos a ver qué tenemos aquí Un maletín ¡Oh, qué bueno, maletín! Vamos a reparar, gente Vamos a reparar, gente Nos hemos escapado de él Una vez y espero que nos podamos escapar más veces Vamos a ver Le ha dado un compañero, ¿vale? Le ha dado un compañero Madre mía, lo ha tumbado Yo quiero ver si reparo el motor, gente Antes de ir a por el compañero Mira, mira el compi Veo un compi por allí también Yo tengo el sprint Lo está colgando ahí, ¿vale? Voy a reparar Lo está campeando vilmente, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? ¡Lo va a matar! Es un camperín, ¿eh, gente? Es un campero de los buenos Míralo, míralo Madre mía, qué campero es ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Sacamos! ¡Vente por aquí, mínico! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos, vente por aquí! Lo ha visto Lo ha visto Vale, vale, vale Vamos a curarla Madre mía, madre mía No va a ver, no va a ver No va a ver, no va a ver No va a ver, no va a ver La que te he hecho, amigo ¡Vente por aquí, mía! Madre mía, gente Este tío me mata a mí, ¿eh? De un susto ¡Uf! ¡Ay, que viene por aquí! Madre mía, madre mía, madre mía Es que ya habrá mucha gente Vamos para acá, vamos para acá ¿Qué viene por aquí? ¡Oh, qué viene por aquí! ¡Oh, madre mía, gente! Ahora sí que me ha cascado Me ha dado con el palago No va a saber si nos podemos soltar Venga, vamos, vamos Espero que no campee Vamos, vamos, gente Poneros por en medio, gente ¡Que no llegue! ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena! Vale, gente ¡Uf! ¡Madre mía! A mí esta gente Este juego me mata, gente Demora aquí no hace un par de veces Pero Al final nos ha pillado Voy a quitar esto Y vamos a... Quedan aún dos motores, ¿eh? Acaba de ir un compi Venga A ver si encontrará A algún compañero que me cure Un botiquín Porque si no Allí hay un motor Pero está en la... Está lejísimo, gente Vamos a ver Si veis la trampilla me lo decís, ¿eh? Debes ser muy callados Y no me decís nada Vale, aquí Este sitio me gusta Voy a usar la caja de herramientas Para ir más rápido Venga Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame Cúrame, please Cúrame, please Amiga Madre mía, madre mía No pasa nada, no pasa nada Tiene por... Tiene por ahí Madre mía Madre mía Te la has hecho, compi Te la has hecho Te la has hecho Te has engañado A ver si hay otro motor por aquí, gente Aquí, aquí, aquí El motorcito es bueno Va a venir aquí Cagando leches, ¿eh? Míralo 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 Mira, Doc Voy detrás de la compi Mira Corre, compi Me lo atrapa acá Me lo atrapa acá Madre mía Está poniendo nervioso Porque no pilla a nadie Y nos quedan un par de motores Que reparar Uno, un motor Un motorcillo Míralo, míralo Madre mía Míralo ahí arriba Venga Venga Mira, aquí Aquí la están reparando Vamos para allá Venga, vamos Está ahí, está ahí Ha visto a la compi reparando, ¿eh? Madre mía Está un poco liado Vamos a abrir esto Para la tumba compi, ¿eh? La tumba compi, según esto, está viniendo No, está ahí, está ahí Pero no viene, no viene Va por él, va por él Lo va a campear, gente Como si no hubiera un mañana Porque... Porque, claro, el tío no se lleva a nadie Entonces También hay que comprender a veces a la camina Madre mía Y nosotros la estamos liando, gente ¡Muy bien! ¡Que tiene lo del golpe! Tiene lo del golpe Que como me dé un golpe Me mata, gente Y nos ha matado todo, gente ¡Ja, ja, 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 ja! Bien Esta partida La pienso subir al canal Y la voy a titular Por Garrulos Tiene una habilidad, gente Que Cuando llega al final, digamos De Cuando se abre la puerta Algunos personajes tienen esta habilidad Que pueden Matar a De un golpe, ¿vale? O no vamos a intentar escapar Esto va a ser complicado Él lo va a tener también complicado Porque solo va a poder enganchar Va a poder enganchar a uno Los demás O nos escapamos Arrastrando O nos morimos desangrados Así que Vamos corriendo A toda leche A ver si no me ve a mí primero A ver si me ve primero Venga va Me da igual No me ve a mí Va a tener que ir Cogiéndonos Uno a uno Y llevándonos para atrás ¿Qué pasa? Que nos vamos a poder ir Escapando un poco a poco ¿Ves? Lo va a coger Y a este oso no lo va a llevar Pero yo me estoy desangrando Vamos 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 ¿Ves? Lo va a llevar ahí Mira por mí ahora Me va a llevar ahí La única opción de escaparnos Es con el contoneo Venga Puede ser que nos escapemos Gente Puede ser que nos escapemos Porque vamos a tener Una oportunidad Vamos allá Vamos arrastrándonos El de compil El gancho va a morir El otro Uno va a escapar ya No va a escapar No va a escapar Quedan Quedamos dos Vamos A otro compil La he colgado también Madre mía Y yo no sé si voy a poder escapar Gente Tengo la carrerilla A lo mejor puedo escapar Pero va a ser Muy complicado Vamos 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 Ya viene Ya viene Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Cuanto me acercaste de la puerta Mejor Lo tengo ahí Lo tengo ahí ¿Sabe? ¿Sabe que? Que me puedo escapar ¿Sabe que tengo una oportunidad De escaparme? Si no me coges Por eso Si no me coges Por eso Si no me coges Por eso Ay madre Ay madre Me coge Me coge No me coge Y me escapo Gente Hasta luego Mari Carmen No 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 haré más Mangurrino Bueno Bueno gente Espero que os haya gustado la partida Ha estado muy intensa Muy buena Nos ha dejado Salgatos tumbados Y casi Y casi morimos Después de estar La partida Pero también ha sido Por salvar un compi No nos olvidemos de eso Espero que os haya gustado la partida No olvidéis suscribiros Darle un ligazo Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós